y envuelto en mi maldad. Sin esperanza, sin vida. Pero ahora en Cristo soy santo. He sido apartado para Dios. Y en Él he sido bendecido con toda bendición. Su bondad me alcanza todos los días. En Cristo soy aceptado y recibido con brazos de amor delante del Padre. Soy salvo por medio de la cruz. Estaba muerto, pero ahora tengo vida eterna por medio de Cristo Jesús. He sido reconciliado con el Padre por medio del amor eterno de su Hijo. Aunque en la vida pase aflicciones y dolor, no tendré miedo, porque es en Cristo que soy afligido, pero Él está conmigo. En Cristo puedo ser escuchado. mi clamor y mi oración son oídas por el Padre. Y Él me ha entregado dones para la edificación de la iglesia y la edificación del reino de Dios en la tierra. En Él, todo mi pasado quedó atrás. Todos mis pecados han sido perdonados. Soy nuevo y purificado a través de Cristo Jesús. En Cristo Jesús he sido adoptado como hijo. Ya no soy un extraño. Soy hijo de Dios. Solamente a través de la obra de Cristo en mi vida tengo un corazón paternal el cual desarrolla el carácter de Cristo en mí. Solo a través de Cristo puedo tener la mayor de las recompensas. Conocerlo. No importan las pruebas, circunstancias o situaciones. En Cristo soy victorioso. Y por lo tanto prosigo hacia mi meta. El supremo llamamiento. Conocerlo a Él. Porque en Cristo soy. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. En ese video hemos querido resumir todo lo que hemos estado compartiendo durante estos meses acerca del libro de Efesios. Saben que hemos estado viendo este libro desde la perspectiva de nuestra identidad. Lo que ahora somos en Cristo. Y hemos visto, bueno, con hoy día, que va a ser la última, vamos a ver 14 características de nuestra identidad. Hemos empezado con soy santo. Hemos empezado con soy santo. Y bueno, hemos ido compartiendo. Y creo que ha sido un buen tiempo, ha sido de bendición. Ahora, lo importante es que la palabra pueda permanecer en nosotros. No, lo importante es que podamos entender que ahora estamos en Cristo. Más allá de que me acuerde de cada uno de estos, de estas características de nuestra identidad, lo importante es que cada uno de nosotros pueda entender que ahora vivimos en Cristo. ¿Sí? Y lo que la palabra de Dios dice de nosotros tiene que ver con esta realidad. ¿No? Nosotros ya no vivimos en nuestras fuerzas, ya no vivimos en nuestra capacidad, en nuestra humanidad. Nosotros ahora vivimos en Él. ¿No? Esta es la verdad del Evangelio. Y esto es algo revolucionario y maravilloso. Es algo que transforma nuestras vidas por completo. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que murió y resucitó por mí. Pablo decía, ya no vivo yo, ¿no? Mi realidad ahora es que vivo en Cristo, ¿no? Vivo en Él. ¿Amén? ¿Sí? Y hoy vamos a terminar con el último, la última característica de aquí del libro de Efesios. Y voy a introducir de la siguiente manera. No sé cuántos, algún momento, hemos recibido malas noticias. Yo creo que todos, en algún momento, ¿no? De pronto un médico te ha dicho, mire, usted tiene una enfermedad que es terminal. Usted tiene cáncer, va a morir pronto. O tal vez tu cónyuge te dijo, mira, ya no va más, nos separamos, se acabó nuestro matrimonio. O cuántas, cuántas cosas como esta que tal vez algún momento de nuestras vidas recibimos. Son noticias, son palabras, son situaciones que prácticamente destruyen nuestras vidas. Y obviamente la reacción muy natural de muchos de nosotros frente a estas situaciones es, Dios, ¿qué pasó? No que eras bueno. Señor, ¿dónde está tu fidelidad? Señor, parece que amas a los demás, pero parece que a mí no me amas. Señor, ¿por qué me has abandonado? O tal vez algunos llegamos al punto de no solamente renegar con Dios, sino al punto de decir, Dios no existe. Porque si Dios existiera no me hubiera pasado esto que me está pasando. Y yo creo que todos pasamos y vivimos por situaciones así. Todos vivimos en un mundo en el cual Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Y justamente de esto nos habla Efesios, capítulo 6, a partir del versículo 10. Vamos a leer hasta el final del libro de Efesios, hasta el versículo 24. Dice lo siguiente. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo, en el día en que uno recibe esas noticias. Y habiendo hecho todo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Llorad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo lo hará saber tíquico. Amado hermano y fiel ministro en el Señor, ¿a quién he enviado a vosotros precisamente para esto? Para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. La palabra nos habla de que no solamente somos nosotros y Dios, sino que además de Dios y nosotros, también está Satanás y sus demonios. Este pasaje prácticamente nos habla de esto. Nos habla de un día malo, un día difícil, un día complicado. Nos habla de una batalla, de una lucha, de una pelea. Nos habla de un enemigo, de un adversario. Y nos habla de que nosotros, pasando y viviendo este día malo, podemos terminar estando firmes y victoriosos. Amén. ¿Sí? Quiero pedirle a mi esposa Carmencita que venga un momentito, por favor, aquí. No sé si, bueno, todos ustedes sabían, pero hace algunas semanas y nosotros hemos comenzado a vivir un día malo. Carmencita ha comenzado con algunos dolores muy fuertes, tan insoportables que ni los calmantes más fuertes le podían hacer algo. Terminaron operándola a los pocos días y le sacaron un tumor. Y, bueno, después de hacerlo analizar, el resultado finalmente de todo el análisis patológico, de todo lo que los médicos nos dijeron, es que Carmencita tenía cáncer. Eso fue hace un par de semanas. Y, obviamente, ese es un día malo, porque no es una noticia buena. Pero, ¿saben qué? Los días malos terminan. Sí, porque el día viernes nos dijeron los médicos que no tiene cáncer. Dios, no hay ningún tumor cancerígeno. ¿Amén? Quiero que oremos un instante y le demos gracias al Señor. Señor, queremos bendecirte porque sabemos que Tú eres bueno. Eres bueno no solo en los momentos en que todo va bien, sino por sobre todas las cosas. Eres bueno cuando todo se cae alrededor nuestro. En el día malo, Tú eres más bueno que nunca. Señor, gracias porque los días malos vienen, pero no son eternos. Lo que es eterno es Tu amor, Tu poder, Tu grandeza y Tu gloria. Y por eso queremos honrarte y darte gracias en este día, Señor. Porque nada ni nadie nos va a poder separar de Tu amor en Cristo Jesús, sino que más bien en todas las cosas somos más que vencedores por medio Tuyo. Gracias, Señor, por lo que Tú has obrado, por lo que vas a obrar y estás obrando en Carmencita, en mi vida, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque un día has dicho que ibas a empezar Tu obra en nosotros y que la vas a terminar perfecta hasta el día de Jesús. Te damos gracias. Te honramos porque no hay mejores manos que estar en Tus manos, Señor. No hay mejor lugar que Tu presencia. Tú eres nuestro Padre y eres maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Miren, Dios puso la palabra en mi corazón en estas semanas pasadas y Dios puso la palabra esta donde los amigos de Daniel están frente al rey, a este rey pagano y tienen dos alternativas, o adorar, a esta imagen, o ser echados en el horno de fuego. Y miren, ellos dicen un par de cosas. Primero dicen, mira, no, no te vamos a adorar, no te vamos a adorar, no lo vamos a hacer. Y no nos da miedo el fuego porque sabemos que nuestro Dios es poderoso para librarnos de él. Y saben, Dios es poderoso para librarnos aún de la situación más terrible. No hay nada que Dios no pueda resolver. No hay nada que pueda estar encima de él. Pero además estos amigos de Daniel dicen, pero si Dios no nos librara, igual no te vamos a adorar. Si tenemos que ser consumidos por el fuego, no importa. Pero la adoración suprema es para Dios. Amén. Hoy día nosotros podemos decirles que no sé qué ha sucedido, yo creo que ha sido un milagro. No, ahora Carmencita no tiene cáncer. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso no es la sanidad o la no sanidad. Lo maravilloso es que podamos entender que por encima de toda situación, mala o buena, nuestra adoración a Dios es lo supremo. Dios no nos llamó a tener vidas fáciles. Si vienen momentos difíciles, Él es bueno. Si vienen momentos de mucha prosperidad, bonanza, no sé, de victoria total, Dios igual es bueno. Tenemos que entender esto, porque a veces somos como los niños. Le das a tu hijo lo que él quiere y, ay papito te amo. No le quieres dar, ah viejo, feo, malo. Y a veces somos así. De pronto todo va muy bien y adoramos a Dios. De pronto viene el día malo y Dios no me amas, ¿dónde estás? Me has abandonado y comenzamos a renegar de Dios. Yo creo que lo importante es que el diablo sepa esto. Que Dios es poderoso para darnos una victoria total. Pero si no nos las diera, igual Dios es digno de toda la alabanza y adoración de parte nuestra. Amén. Ahora, miren, volviendo un poco al texto de aquí de Efesios del capítulo 6. Algo muy importante es que tenemos que entender que hay un ser espiritual que la Biblia le llama nuestro adversario, el diablo, Satanás, que quiere destruir nuestras vidas. Juan capítulo 10, versículo 10, dice que él viene para matar, para destruir y para robar. ¿No? O sea, el diablo quiere destruir nuestras vidas. Quiere robarnos, quiere matarnos, quiere aniquilarnos por completo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Hay cosas que suceden porque el diablo está atacando nuestras vidas y quiere lograr su objetivo. Que es robarnos, destruirnos y matarnos. No, a veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué me has enviado esto? Y no necesariamente todo lo que viene en nuestras vidas es porque Dios nos lo ha enviado. Sino que tenemos que ser conscientes que hay un adversario que no nos ama, que quiere destruirnos, ¿no? Y que la Biblia le llama el diablo. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, obviamente, vivimos en un tiempo en el cual no eso parece parte de, no sé, pues, de los antiguos que pensaban y creían que, no sé, la tierra era plana y la sostenían unos elefantes. No, en esa época era, bueno, era normal creer en el diablo, pero ahora en el siglo XXI, ¿cómo vamos a creer en esa ridiculez? Y la Biblia es muy clara, la Biblia nos dice que sí existe el diablo. Este pasaje nos está hablando de que hay no solamente Satanás, sino que Satanás tiene todo un ejército, ¿no?, de demonios que están a su servicio. El versículo 12 nos habla de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, ¿no? Hay todo un ejército de las tinieblas que quiere destruir nuestras vidas. Y un objetivo del diablo, obviamente, donde él puede sacar ventaja de nosotros es hacernos creer que él no existe. Y yo creo que los cristianos a veces tenemos como que dos extremos. De pronto los que somos muy, muy, no sé, pues, muy humanistas, ¿no?, muy guiados por el intelecto, ¿no? Y de pronto decimos, no, no, es una ridiculez, el diablo no existe. O estamos los que somos muy pentecostales, ¿no?, que pensamos que el diablo ya pues está, ¿no? Se me pierden las llaves, este diablo que me las ha ocultado, ¿no?, y pasa cualquier cosa, ¿no?, es el diablo, todo es el diablo. Y yo creo lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que existe el diablo. Obviamente no todas las cosas suceden, ¿no?, porque el diablo las hace. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Cuando Adán y Eva pecaron ahí, fueron tentados por la serpiente, ¿no?, que era obviamente el diablo. Y el momento que está enfrente a Dios dice, Eva agarra y dice, la serpiente, ella, ¿no?, le habla a Adán, la esposa que me diste, ¿no? En pocas palabras, si no me hubieras dado esta mujer, yo sería santo, ¿no? Amén, maridos, ¿no?, muchos seríamos muy santos. Pero no es así, todos tenemos nuestra responsabilidad. El diablo puede tentarnos, pero finalmente nosotros somos los que decidimos abrirle la puerta o no abrirle la puerta. Nosotros somos los que decidimos darle lugar o no darle lugar. Entonces, el diablo sí es un ser espiritual que tiene poder y tiene poder que puede destruir nuestras vidas, puede robarnos lo que Dios quiere darnos y puede hasta matarnos, ¿no? Pero nosotros, ¿le abrimos o le cerramos las puertas? Y además es muy importante entender que el diablo no es Dios, no es Dios. Es un ser poderoso, pero no es Dios. Es un ser creado. Dios es el único, ¿no?, que ha existido desde siempre y que no ha sido creado por nadie. Dios es el único todopoderoso. El diablo tiene poder, pero no es todopoderoso. Por ejemplo, Dios es omnisciente, está en todas partes. El diablo no. A veces deciden, el diablo me está atacando. Mira, yo creo que el diablo está en cosas más importantes, ¿no? Tal vez nos manda algunos demonios chicos, ¿no? Y esos son los que nos están causando problemas, ¿no? Pero el diablo no es omnipresente, ¿no? Ni tampoco es omnisciente, él no conoce todas las cosas. Él, por ejemplo, no puede leer nuestra mente. Dios sí. Dios conoce aún lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, sí tenemos un enemigo que tiene poder, pero tiene un poder limitado. El único que es todopoderoso es Dios, ¿no? Pero tampoco el diablo es así como que, no, alguien en el cual yo puedo burlarme, del cual puedo burlarme y reírme porque, no, sí tiene poder, ¿no? Pero obviamente yo tengo que ser muy, muy astuto en conocer a mi enemigo, ¿no? Y en conocer las estrategias que él utiliza, ¿no? Ahora, creo que es muy importante establecer esto, ¿no? Y darles esta noticia. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Y por eso es que viene el día malo, por eso es que vienen situaciones difíciles, porque estamos en guerra. Ahora, ¿saben? No sé cuántos han jugado paintball, ¿no? De estas guerritas de mentira que, ¿no? Que se juegan. Yo la primera vez que fui a jugar paintball, ¿no? Me pusieron aquí como un casco que te ponen, ¿no? Y te ponen como una pequeña coraza, ¿no? Y me dieron el arma y eran con estas bolitas que son como de pintura, ¿no? Y yo comencé a jugar hasta que, ¿saben qué? Recibí el primer balazo. Sí, éramos dos equipos. A los de mi equipo los fueron matando. Quedé yo solo. Me rodearon todos los del otro equipo. Las reglas decían que no se podía disparar a no sé cuántos metros de distancia. Pero los del otro equipo me rodearon y estaban a 50 centímetros mío y me dispararon. ¿Y saben qué? Cuando me dolió, me di cuenta que no era tan juego la cosa. ¿No? Y cuando terminó eso ya y volvimos los equipos a nuestros lugares y de nuevo empezamos otra de estas guerras, ¿saben qué? Yo ya me puse nervioso, tenía miedo porque me dolió. ¿No? ¿Y saben? Nosotros a veces pensamos que estamos jugando en lo espiritual. Y de pronto viene algo terrible hacia nuestras vidas y decimos, ¿por qué ha venido esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo que qué es lo que está pasando? Estás en una guerra. Estamos en una guerra. Tenemos que ser conscientes que hay una batalla que se está librando. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro. ¿Saben qué? No dice queriendo marearnos, sino queriendo devorarnos. El diablo no quiere dar vueltas alrededor tuyo para marearte. No. Él quiere devorarte. Si él puede robarte, si él puede destruirte, si él puede matarte, lo va a hacer. Por eso creo que, miren, los veo con cara de asustados y saben que me alegra. Sí, porque no estamos viniendo aquí a la congregación a cantar alabanza simplemente, que esto qué bonito y yo siento una paz así, que sube, baja, no hay un gozo. Sí, qué maravilloso, pero estamos en una batalla. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Digo, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Pero en el mundo tendremos aflicción. O sea, ¿por qué? Porque hay una batalla que estamos librando, hay un enemigo que está muy interesado en destruir nuestras vidas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque, primero, ¿saben qué? A veces los cristianos somos así como de papel. Cualquier problema viene sobre nuestras vidas, cualquier adversidad, y nos enojamos con Dios, ya no queremos venir a la congregación, que Dios no me ama. Dios nos dijo muy claramente. En ningún momento Dios nos ha dicho que si somos sus hijos, todo, todo nos va a salir perfectamente bien. Dios está con nosotros, Dios nos da la victoria, pero hay una batalla. O no, hay una guerra y hay que pelearla esta guerra. Sabemos que ya ha vencido el Señor, pero hay que pelear. Y si no somos valientes, el diablo nos va a hacer corretear. Miren, una de las palabras que más se utiliza en la Biblia es que no temas, sino sé valiente. No temas, sé valiente. Y yo, en primer lugar, quiero poner eso sobre cada uno de nosotros. ¿Saben? Dios nos llama a ser valientes. ¿Amén? Dios te está llamando a ser valiente. No escapes de los problemas. No seamos como la avestruz. Viene el problema y metemos nuestra cabeza debajo de la tierra y pensamos que todo se ha solucionado. Y le damos el poto al enemigo, más bien, para que, ¿no? Ahí con nuestra cabeza abajo y... Seamos valientes. Hay que enfrentar los problemas. Queremos ver victoria, hay que enfrentar los problemas. Queremos ver milagros, hay que enfrentar las circunstancias. ¿Amén? Dios nos llama a eso. Y Dios este día te dice, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. No temas. Y Dios nos puede decir eso porque Él ha vencido. ¿Amén? Y de hecho, lo que voy a compartir hoy día tiene que ver con esto. Nuestra identidad en Cristo es que tú y yo somos victoriosos. Somos vencedores. ¿Amén? ¿Amén? Sí, tenemos un enemigo. Pero somos vencedores sobre Él. Dios nos da la victoria sobre nuestro enemigo. Ahora, si puedes ponerme el versículo 12, por favor, Miriam. Nuestra lucha es contra estos seres espirituales. No es contra carne ni sangre. ¿Ya? No estamos peleando contra las otras congregaciones. No hay, de pronto uno viene y dice, ¿saben qué? Los de al frente han crecido más que nosotros. No puede ser. Vamos a pincharle, vamos a pincharle las llantas mientras tengan el culto. O sea, a veces pensamos que nuestros enemigos son los otros cristianos. O pensamos que nuestros enemigos son los que no conocen a Dios. Los incrédulos, ¿saben? Ellos no son nuestros enemigos. Ellos están cautivos por nuestro enemigo. Pero ellos son más bien a los que tenemos que rescatar. ¿Amén? No estamos en contra de todas las personas que han caído y están cautivas por el homosexualismo y todas estas cosas. Ellos son personas que amamos mucho y que queremos rescatarlas con todo nuestro corazón. Pero a veces pensamos que los cristianos somos enemigos de ellos. No somos, no estamos peleando contra ellos. Estamos peleando a favor de ellos. Porque nuestro enemigo es el diablo. Son seres espirituales. ¿Amén? ¿Sí? Tu enemigo no es el que está a tu lado. Tu enemigo no es tu esposo o tu esposa. Más bien somos aliados. ¿Amén? En vez de estar unos contra otros, tenemos que estar unos juntos con los otros, peleando. Peleando por esta victoria que Dios nos ha prometido y nos ha dado. ¿Amén? ¿Sí? Entonces nuestros enemigos no son de carne y hueso. Son seres espirituales. ¿Amén? ¿Sí? Eso está bien claro. ¿Sí? Nuestros enemigos no son los musulmanes. ¿O son? No. No son. Los amamos demasiado. Son cautivos. De aquel que es enemigo de nosotros y de todos los seres humanos. ¿Amén? ¿Sí? Segundo. Es muy importante que además de conocer que tenemos un enemigo, debemos conocer que tenemos un Dios muy poderoso. ¿Amén? Y que ese Dios está con nosotros. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Saben que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Y qué Él nos dice? Porque en realidad esta no es una bronca entre nosotros y el diablo. Es una bronca entre Dios y el diablo. ¿No? Y de hecho Él nos dice, ¿no? Que la batalla es de Él. ¿No? Hay pasajes en la Escritura que en un buen sentido nos dice, no hay por qué peleen. Yo voy a pelear por ustedes. ¿No? Y es importante entender esto. Que esta no es una batalla nuestra y que Dios por ahí nos va a ayudar. No. Esta es una guerra de Dios. Y nosotros simplemente somos parte de su ejército. Somos colaboradores de Él. Pero el que está al mando de todo esto es Dios. ¿Sí? El comandante en jefe de este ejército es Jesucristo. ¿Amén? Y Él ha vencido. ¿Sí? Y lo maravilloso de entender es que estamos en Cristo. Es que lo que le pase a Dios nos pasa a nosotros. Eso es lo maravilloso. Estamos en Él. Si pudiéramos comprender esta verdad, ¿no? No habría temor. No. Es como si yo de pronto quería agarrar mi Biblia, pero no, no tengo electrónica nomás. No. Pero es como que de pronto tienes tu Biblia y ahí adentro tienes una hojita. ¿No? Si tu Biblia se pierde, ¿qué le va a pasar a la hojita que está ahí adentro? Se pierde. Porque la hoja está en la Biblia. Sabes, tú y yo estamos en Cristo. Lo que le pase a Él, te pasa a ti y a mí. ¿Y qué creen? ¿El diablo puede hacerle algo a nuestro Dios? Acuérdense cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Dios hecho hombre. Se había despojado de su divinidad. De pronto Él caminaba por algún lado. ¿Y qué hacían los demonios? Los demonios no iban a pelear con Él. Los demonios decían, has venido a atormentarnos. Por favor, dinos que nos vayamos a ese hato de cerdos. Y Jesús, ya, váyanse. Y ahí se iban y los cerdos más inteligentes que algunos seres humanos preferían, no, suicidarse que estar endemoniados. No, y se tiraron. Pero, ¿saben? No es que Él luchaba con los endemoniados, con los demonios y le costaba. Si nosotros entendiéramos esto, nos daríamos cuenta que tenemos una victoria total y absoluta sobre el reino de las tinieblas. Cuando no entendemos esto, nos pasa como los hijos de Seba. ¿Cuántos han leído la historia de los hijos de Seba? Los hijos de Seba conocieron a Pablo y vieron como Pablo había un endemoniado y Pablo decía, en el nombre de Jesús, fuera. Y el demonio, ¡guau! se iba. Entonces ellos dijeron, parece que esto es más efectivo que labra cadabra, patas de cabra. Entonces dijeron, el próximo exorcismo vamos a utilizar este método. Y fueron a un exorcismo y le dijeron al demonio, en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, te conjuramos que salgas. Y el demonio dijo, conozco a Jesús y también sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y es Seba González, mi hijo Juanito, Pedrito, ¿no? a tu servicio. Dicen que salieron desnudos huyendo. Porque saben que esta batalla no es nuestra, no es en nuestras fuerzas. Esta batalla es de Dios y es en el poder de Dios. Amén. Por eso el Señor dice, no teman. Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer. Y no porque la iglesia es perfecta, sino porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que le pasa a Cristo, le pasa a su iglesia, nos pasa a nosotros. Por eso es importante, si hay un enemigo y quiere destruirnos, pero tenemos un Dios. Que es todopoderoso, en el cual podemos vivir seguros y confiados. Puede venir la peor tormenta y Dios nos dice, la victoria es tuya. Solamente cree, solamente confía. Amén. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Es muy importante conocer a nuestro Dios. Por eso el versículo 10 de lo que hemos leído dice, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos en Dios. Confiar en el poder que Dios tiene. Apoyarnos en el poder de Dios. Esto no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con Él. No es en nuestras capacidades. Es en el poder de Dios. Amén. Por eso es que tú y yo podemos ser victoriosos por encima de toda circunstancia. Amén. ¿Sí? Y miren, yo quiero que entendamos un poco esto. Te pueden decir, tienes cáncer. Y como de Carmencita, las dos semanas te pueden decir, no tienes. O por ahí, no te digan que no tienes. Y sigues teniendo. Y como nuestro hermano, Julio Melgar, terminas muriendo por esta enfermedad. ¿Pero dónde está la victoria? La victoria no está necesariamente en la sanidad. La victoria está en cómo estás tú viviendo el día malo. Tú puedes tener sanidad, pero los días anteriores al día malo, has renegado de Dios. Has estado preocupado, desesperado. Has estado, no, en crisis total. Y el que tú te hayas sanado, no significa victoria. Jesús quiere enseñarnos algo. Cuando Él estaba en la barca con sus discípulos y se desató una tormenta. Dos situaciones. Los discípulos, desesperados. Parece que nos vamos a ahogar. ¿Saben cómo estaba Jesús en medio de la tormenta? Durmiendo. Victoria es que en medio de la tormenta estés durmiendo. Victoria no es pararte y calmar la tempestad. Victoria es dormir en medio de la tormenta. De hecho... De hecho, Jesús calma la tormenta. ¿Y saben qué es lo próximo que hace? Lo riñe. Y les dice, hombres de poca fe. La pregunta es, ¿por qué los riñe? Si ellos vieron la tormenta, se desesperaron, ¿y qué hicieron? Aparentemente lo correcto. ¿Saben qué hicieron? Fueron donde Jesús. En pocas palabras, oraron. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. ¿Ellos qué hicieron? No se tiraron al agua. No, fueron donde Jesús, Señor, ayúdanos que perecemos. La oración es buena, pero a veces la oración puede ser sinónimo de que no estás en paz, de que no estás confiando en Dios. No sé si me dejo entender. A veces la oración, lo único que está reflejando en nosotros es que estamos desesperados. Y Dios quiere, por lo menos a mí, me ha enseñado este tiempo. Dios quiere que yo duerma en medio de la tormenta. En estas semanas, ¿qué han pasado? ¿Saben qué me ha pasado todas las noches? He dormido. Dicen, qué sinvergüenza, su esposa enferma y esté durmiendo. Llámelo sinvergüenza, pero estaba durmiendo. Algo que me ha impresionado de Carmencita, que no debe estar con los bebés por ahí. Después de que le dieron la noticia, yo, ¿cómo estás? Creo que cada cinco minutos. Y ella me decía, en paz. En paz. Con una noticia, sí, tu mundo se cae. Pero la victoria es, no importa, estoy en paz. Porque Dios nunca deja de tener el control. No importa lo que estemos viviendo. Es importante conocer que tenemos un enemigo, pero es más importante conocer que tenemos un Dios todopoderoso. Y si lo conocemos a Él, puede venir lo peor sobre nosotros. Y estamos en paz. Estamos durmiendo. Porque saben, más allá de que tú entiendas o no lo que estés viviendo, Dios tiene un propósito con todo. Y Dios tiene control de la situación. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Ahora. Mañana es día del peatón, o sea que podemos estar hasta tarde. Ya, vayamos un momento al libro de ofensos, al capítulo 6. Voy a tratar de utilizar pocos minutos. Desde el versículo 13. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Tenemos que tomar la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, dice, estar firmes. Miren, no hay tribulación eterna. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Estés pasando lo peor en tu vida, te aseguro algo. Va a pasar. No es eterno. Creo que hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años. ¿Saben? No hay problemas eternos. El problema va a pasar. El día malo va a terminar. La pregunta es, ¿cómo estás el momento que termina? ¿Tenemos que recogerte con una carretilla o estás firme? Eso es lo importante. Para estar firmes tenemos que vestirnos la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura? Brevemente. Versículo 14. Estad pues firmes ceñida vuestra cintura con la verdad. Lo primero que tenemos que vestirnos es el cinturón de la verdad. Rápidamente. Juan 8, 44. El diablo es el padre de la mentira. Eso dice Juan 8, 44. ¿Y saben? Él trata de mentirnos lo más que puede. Jesús, en el mismo capítulo de Juan 8, el versículo 31 y 32, dice que conoceréis, no, dice si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. No creamos las mentiras del diablo. No importa. No importa lo que esté pasando. Lo más firme, lo más seguro, lo que es inconmovible en el mundo, es la palabra de Dios. Jesús dijo, cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar, van a permanecer. Amén. Entonces, y es muy claro, la verdad es la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a estar en la verdad y no en la mentira. Y la verdad es lo que dice la escritura, no lo que está pasando, no lo que el diablo te dice, no lo que los demás te están diciendo, sino lo que la escritura dice. Esa es la verdad. Amén. Siguiente. Revestidos con la coraza de justicia. Romanos 8, 33 y 34. Por favor, Miriam. Dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo siguiente. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tú eres justo. Tú eres santo. El diablo va a tratar de condenarte, va a tratar de anularte, de hacerte el recuerdo de tus pecados, decirte que tú no puedes, no tienes autoridad. Pero la palabra de Dios dice, ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Tenemos que vestirnos de esta coraza que es la justicia. Tú y yo somos justos. Y esto lo hemos visto en estas semanas. Somos santos. Tú no eres santo por lo que haces. Eres santo por lo que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Amén? Tenemos que vestirnos de eso. Si dejamos que el diablo con sus mentiras nos condene, nos anule, ahí gana ventaja. Pero si tú por encima de cualquier situación te paras y crees, soy justo. No importa lo que hayas hecho, nadie te puede acusar ni te puede condenar. Ese que te está acusando y condenando, quiero decirte algo, no murió por ti en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo sí murió por ti y por mí. Y Él dice que nada, nadie nos puede acusar porque Él nos ha justificado. ¿Amén? ¿Sí? Él es nuestra justicia. Sigamos. Dice. Calzado en los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Miren, algo muy importante es que tenemos que vestirnos de las botas de la salvación. Estamos en una guerra. ¿Se imaginan ir a la guerra descalzos? Jesús dijo en Lucas 10, 19, que Él nos ha dado autoridad de pisar, de pisar escorpiones, ¿no? Y no sé qué cosas más, ¿no? Y toda fuerza del enemigo, ¿no? Y saben, a ver, ¿quién de ustedes se animaría a pisar un escorpión descalzo? Con botas yo me animo, ¿no? Y si el Señor dice que podemos pisar toda fuerza del enemigo, ¿no? Podemos hacerla si nosotros tenemos las botas del Evangelio. ¿Y qué significan las botas del Evangelio? ¿Saben qué es lo que ha vencido al diablo? Lo que ha vencido al diablo es Jesús, ahí en la cruz. ¿Saben qué ha vencido al diablo? Que ese Jesús que fue crucificado al tercer día, resucitó de los muertos. ¿Saben qué es el Evangelio? A la gente no tienes que hablarle que nuestra congrega es bonita. El Evangelio es, Cristo murió por ti y resucitó. Esa es la victoria. ¿Saben qué hacen libres a las personas del pecado, de los vicios, de las ataduras? ¿Saben qué? El saber que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día por nosotros. El Evangelio, alguien dice, es que yo no sé qué predicarle a la gente. Sencillo. Dile que Jesús murió en la cruz por él y que resucitó al tercer día y está vivo para que él tenga salvación. Nada más. Pero con eso, ¿cómo? No, no va a entender. Tú no tienes que hacerle entender. Tú solamente dilo y esas palabras tienen poder. El anunciar que Jesús está crucificado es el poder más grande de libertad que hay en todo el universo. Amén. Y frente al enemigo, tú y yo, tenemos que estar conscientes. Tú y yo estamos aquí porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Ninguno de nosotros está en Cristo porque era muy capo. Nadie. De pronto hay un hombre de Dios tremendo, ungido, usado por Dios. Decimos, wow, qué tremendo, ¿cómo será su vida? Miren, quiero darte una noticia. Su vida es muy similar a la tuya. Luchas, caídas, debilidades. Lo que lo hace fuerte y le da victoria sobre el enemigo, es que está en el Evangelio. Su vida está basada en Jesús que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por nosotros. Amén. No necesitamos más que eso. Sigamos. Versículo 16 En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El maligno está disparando para matar. Apocalipsis 12.10 dice que él es el acusador de los hermanos. Él y algunos otros hermanos más. Él es el acusador. Cuando tú te pones a acusar y juzgar a tu hermano, ten cuidado porque le estás queriendo quitar su lugar al diablo. Él es el acusador. Tenemos que tomar el escudo de la fe. La palabra dice que tú y yo no vivimos por vista, sino por fe. Tú y yo somos creyentes. Tenemos que tomar una decisión. La Biblia no es un libro bonito. La Biblia es la verdad y tenemos que creerla. Amén. Tú y yo, cada día necesitamos levantarnos y decirnos, hoy voy a creer. No lo que el médico dice. No lo que las noticias dicen. No lo que mi cuenta, el saldo de mi cuenta bancaria dice. Sino lo que la palabra de Dios dice. Amén. O no. Ese es el escudo de la fe. No importa lo que esté pasando. Yo creo. Yo creo. Creo que Dios es poderoso. Para librarme. Versículo 17. También tomar el yelmo de la salvación. Es muy importante colocarnos el casco. El casco cubre nuestra cabeza. En este caso, necesitamos cubrir nuestros pensamientos. Si el diablo logra que tú creas los pensamientos que él te mete. Él puede tener un lugar en tu vida. Por eso la palabra habla que renovemos nuestra mente. Romanos 12.2 en la Biblia Dios ha hablado y dice. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Necesitamos cubrir nuestros pensamientos. Necesitamos pensar lo que la palabra de Dios dice. ¿Amén? ¿Sí? Acuérdense. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que meditarás en él de día y de noche. Llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. No pienses burreras. No te imagines. Ay, si sucediera esto. Si Superman existiera y bajara y me pidiera matrimonio. Piensa lo que dice la palabra de Dios. Algunos nos encanta volar. ¿O no? No demos lugar al diablo en nuestra mente. Versículo 17. Y la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Nuestra arma para atacar al maligno es la palabra. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Ya, no molestes. Le dijo. Escrito está. ¿Saben qué hizo Jesús? Sacó su espada. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Sino que solamente a él lo adorarás y lo servirás. Y el diablo. El problema nuestro es que sacamos la espada y. Escrito está. ¿Qué era lo que estaba escrito? Choter, buscamos la concordancia. Era. Por eso hay que leer la palabra. Necesitamos leerla. Necesitamos escuchar predicas. Necesitamos escuchar palabra de Dios. Porque esa es nuestra espada. Lo que vence al diablo no son tus gritos. No es que le digas la voy a traer a mi suegra. No. Lo que vence al diablo. Es la palabra de Dios. Amén. Cuando tú le dices. Escrito está. Tienes cáncer. Sí. Pero escrito está. Por su llaga. Hemos sido sanados. Amén. Amén. Versículo 18. Con toda oración. Y súplica. Orad en todo tiempo. En el espíritu. Otra de las partes de la armadura. Otra de nuestras armas. Es la oración en el espíritu. Si alguno de ustedes aquí ora en lenguas. Oren lo más que pueda. Pablo dice. Yo oro en lenguas más que todos ustedes. Oremos en el espíritu. La oración es un arma sumamente importante. Más adelante dice que oremos por todos los santos. Oremos. Pablo dice. Lloren por mí. Para que Dios me dé valentía. Para predicar. Aún estando aquí en la cárcel. ¿Saben qué? Oremos. 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 Oremos unos por otros. Oremos por todos. La oración puede cambiar cualquier circunstancia. Amén. Oremos en el espíritu. Clamemos. Dice. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Jesús dice. Les digo que no. No se tardará en responderles. Oremos. Esa es nuestra. Una de nuestras almas más poderosas. Ya estoy terminando. Y así velar. Con toda perseverancia. Y súplica. Un arma muy importante. ¿Saben cuál es? La perseverancia. Qué lindo es estar en un matrimonio. ¿Saben qué? A mí me encanta casar personas. Es emocionante. No sé. Hay una energía increíble. ¿No? Cuando se dicen los votos el uno al otro así. Creo que hasta el cielo se detiene. Pero ¿saben qué es más maravilloso? Que esas dos personas pasen 50 años y celebren juntos sus bodas de oro. ¿Y saben qué se llama eso? Perseverancia. Perseverancia. El diablo te quiere quitar del lugar donde estás. Te quiere quitar de tu matrimonio. Te quiere quitar de tu lugar en la iglesia. De tu lugar de servicio. Te quiere quitar del lugar en el cual estás. Y el Señor dice. Miren. Tomen la espada del Espíritu que es la palabra. Ahora oren en el Espíritu. Perseveren. Perseveren. No solamente hay que creer. Hay que creer continuamente. No solo hay que orar. Hay que orar continuamente. No solo hay que sacarle la espada al diablo una vez. Hay que sacarle continuamente. No solamente tienes que casarte. Sino que cada día. Tienes que casarte continuamente. No solo tienes que estar un día con tus hijos. Tienes que estar siempre con ellos. Perseveremos. En la época de David había un valiente. Cuando los filisteos vinieron. Hicieron correr a todos. Pero él se paró en su. Terreno de lentejas. Y dijo. No me van a mover de aquí. Y dice que agarró su espada. Y luchó. Y mató creo que a 300 filisteos. Y cuando terminó de pelear. Quiso dejar su espada. Y su espada se le había pegado a la mano. ¿Saben qué es eso? Pelear. Hasta no dar más. Para que algo se haga carne. Es porque realmente. No has peleado un minuto o dos. Lo has hecho hasta vencer. Amén. Si hoy día estás creyendo. Por un milagro en tu vida. También créelo mañana. Pasado. Y si es necesario. De aquí a cinco. O diez años. Dios le dijo. Abrán vas a tener un hijo. Y a los nueve meses. No dijo. Ah Dios no existe. Pasaron veinte años. Hasta que nació el hijo de la promesa. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Síguele creyendo a Dios. Yo te animo. Síguele creyendo a Dios. Lo que más lo va a hacer correr al diablo. Es que tú no te muevas del lugar donde estás. Estés parado firme en ese lugar. Y aunque todos huyan. Tú digas Señor. Yo sigo creyéndote. ¿Cuántos creemos que va a haber un avivamiento en nuestra nación? Como nunca antes ha habido en la tierra. ¿Cuántos creemos que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros? Alguien dirá. La primera vez que lo has dicho. Tenías cabello y barba. Y ahora no tienen ninguno de los dos. No me importa. Y por ahí la próxima no tenga ni dentadura. Pero voy a seguir creyendo. Y voy a seguir parado firme en ese lugar. Amén. No dejemos que el diablo nos mueva. Vistámonos. Dense cuenta estas cosas. Básicamente es vestirnos de Cristo. Es creer lo que nos ha prometido. Todo esto que hemos hablado en estas semanas. Aferrémonos de eso. Por ahí tienes muchas necesidades. Pero la palabra dice que tú eres bendecido. No solamente es que Dios te ha dado bendiciones. Más que eso. Tú eres bendecido. Tú eres una persona bendecida. Y aunque no veas el fruto pronto. No te muevas de eso. Porque esa es la realidad más poderosa que hay en el universo. Y vas a ver fruto. Si te paras en ese lugar. Crees. Confiesa en la palabra de Dios. Y perseveras. Vas a ver un fruto grande en tu vida. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Gracias. Amén. 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 Señor, te pido rodeanos con tu presencia, Señor. En primer lugar, yo quiero hablarle para las personas que nunca le han entregado su vida a Cristo. Yo quiero decirte, Jesús ha venido a la tierra, Dios ha hecho hombre, y has sufrido hasta el punto de morir en una cruz. ¿Sabes por qué? Por amor a ti. Porque Él quiere que seas libre. Él quiere que conozcas la verdad. Él no quiere que sigas viviendo en condenación, en derrota. Él no quiere que sigas viviendo sin propósito. Él no quiere que sigas deprimido, sin paz, sin seguridad. Él ha venido para salvarte. y experimentar esa salvación y experimentar esa salvación es sencillo. Tú tienes que, así como estás, no importa cómo estés, simplemente tienes que decirle, Señor, creo, creo que Tú eres suficiente para salvarme, para rescatar mi vida, para darme una nueva vida. Si alguien aquí nunca ha entregado su vida al Señor y este día quiere hacerlo, si hoy día quieres que Jesús te salve, ahí donde estás, levanta tu mano. manténla levantada por unos instantes. Yo quiero guiarte en una oración. Quiero pedirte que orésemos alta, todos vamos a orar. Señor Jesús, hoy tomo la decisión tomo la decisión de creer de creer que Tú que Tú eres mi Salvador eres mi Salvador que Tú has muerto en la cruz que Tú has muerto en la cruz para salvarme para salvarme has resucitado al tercer día has resucitado al tercer día para darme una nueva vida para darme una nueva vida Señor hoy creo Señor hoy creo y recibo y recibo Tu salvación Tu salvación Tu perdón Tu perdón y Tu amor y Tu amor Señor ven Señor ven a mi corazón a mi corazón y haz todo nuevo en mi vida y haz todo nuevo en mi vida Amén Amén Gracias Señor Gracias Dios Quiero hablar un segundo con todos no importa lo que estés pasando lo mejor está por venir para tu vida no importa que tengas 80 años lo mejor está por venir en tu vida te puedes jubilar del trabajo se te pueden acabar las fuerzas físicas pero Dios tiene preparado lo mejor para ti porque no hay jubilación en el reino de Dios de verdad que lo mejor está para venir por cada uno de nosotros y no son palabras cliché así bonitas no la palabra de Dios dice que nos ha hecho más que vencedores la palabra de Dios nos dice con claridad que al final Él ha vencido si puede haber lucha en este momento pero la victoria es de Dios y si estamos de su lado la victoria es nuestra Amén viene un buen tiempo después del día malo viene un buen tiempo después del invierno ¿saben que viene? la primavera después de la noche ¿saben que viene? el día Amén prepárate todo lo que Dios ha prometido sobre tu vida y sobre nosotros se va a cumplir Amén si no importa no importa el tiempo no importa lo que ha pasado lo que Dios ha prometido se va a cumplir Amén si eres más que vencedor eres victorioso no eres un derrotado no eres un perdedor eres un vencedor Dios va a triunfar en tu matrimonio Dios va a triunfar en tu vida Dios va a triunfar en su iglesia Dios lo va a hacer Amén dale un abrazo al que está a tu lado dale un abrazo abraza a un soldado vencedor si y vamos a celebrarlo porque somos del ejército